Hola a todos, la pintura y el arte van a ser protagonistas de esta edición de El Invitado de Radio Francia Internacional, ya que la semana que viene se inaugura el Salón Art Paris y para hablarnos precisamente de este certamen, tenemos con nosotros al galerista francés Mathias Bloch, director de la Galería Younique, con sedes en París, pero también en Lima. Muy buenas tardes, Mathias. Muchas gracias Jordi por invitarme. Bienvenido al programa. Mathias Bloch presenta en Art Paris un importante artista peruano, Alfredo Alcalde. Soy Alfredo Alcalde, estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Egresé en 1986 en la especialidad de dibujo y pintura. Paralelamente a eso, conocí a los artistas Ángel Chávez, Víctor Humareda y Guzmán Manzaneda, quienes me permitieron acudir a sus talleres, recibir sus sabios consejos, y además fueron muy importantes en mi vida porque ellos tenían ese gran sueño de dejar una obra importante en el Perú, y yo creo que eso es un poco la idea de los artistas cuando empezamos con pasión en el camino del arte. Importante artista peruano, pero también importante el cuadro que presentas aquí en Art Paris, ¿no, Mathias? Sí, totalmente. Con el título de Pandemia está en plena actualidad. Sí, la actualidad es también una obra maestra, maestra primero por su monumentalidad, que proviene del impacto visual debido a la composición, la perspectiva, como si estuviera pintado como un fresco. Segundo, la pandemia tiene esa emoción de crueldad que resalta, resalta por toda la, digamos, la humanidad que enfrenta esta situación totalmente caótica y eso se retrata de manera totalmente fría, medida y muy controlada, digamos, por el artista. Y para terminar, esta obra conlleva este cromatismo casi barroco, o sea, vamos así viajando con un trasfondo oscuro y colores muy francos al primer plano, que te provoca, digamos, esa vinculación, este impacto visual que es, por supuesto, muy fuerte, una belleza, intelectualmente, te provoca un choque metafísico muy reflexivo que invita a dialogar, a debatir sobre la situación. Tiene mucho de Coyesco. Coya en su época estaban viviendo la guerra contra los franceses, precisamente, una época terrible, quizás tan terrible como la época que estamos viviendo nosotros, ¿no? Sí, en el retrato de las figuras es muy justo la dimensión de Coyesco. Se siente a primera vez en estos personajes del primer plano una triangulación, una situación donde no controlan nada de su destino y sufren. Y eso está también balanzado de nuevo con este manejo de colores extraordinario en el cielo, que nos hace recordar igual a Van Gogh y en los colores muy delicados de Gauguin. Nuestros telespectadores, la gente que nos sigue por las redes sociales, puede contemplar el cuadro en estos momentos, pero no se da cuenta de las dimensiones. Es un cuadro enorme, ¿no? Es un cuadro que mide dos metros de alto por dos metros y medio de ancho y la gran fuerza también de esta obra es esta capacidad, esta síntesis del maestro a regrupar las diferentes situaciones, las fábricas al fondo, los crematorios igual, la multitud de muertos que se acumula y el caos directo, frío, bueno, de la situación para manejarla de muchos seres humanos. Terrible. Alberto, perdón, Alfredo, alcalde, no es un joven artista, es un veterano. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí, Alfredo, por una amiga artista que encontré, visité su taller, y dentro de su taller me gustó mucho un cuadro, le pregunté y ella me contó que era un artista peruano que se llamaba Alfredo Alcalde y de ahí nos hemos contactado y nació la relación. Claro, claro que sí. Matías Bloch, en el 2014 abres tu oficina Galería en Lima. ¿Por qué haber escogido la capital peruana? ¿Cómo conociste el mundo del arte limeño? Bueno, es como dice la canción de la vida, es el amor que te lleva a tierras y lugares desconocidos. Siempre decimos que es la mejor agencia de viajes, el amor. Sí, totalmente. Y eso fue por mi esposa, porque mi esposa es franco-peruana. Yo iba, te digo, te hablo de los años 2011, al Perú para visitar la familia de mi esposa. Yo iba de vacaciones y me gustó mucho el Perú. Me gustó su cultura, su gastronomía, su rente. Descubrí las artes de ahí, toda la arquitectura incaica y, por supuesto, la geografía de este hermoso país. Y decidí, con mi esposa, abrir una oficina Galería en Lima, Perú, en el 2014. La mitad de los artistas que expones ahora son peruanos, ¿no? Sí, 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 la mitad, sí. Cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por el arte? Porque he leído que realizas estudios empresariales. ¿De dónde sale la fibra artística? Eso viene, más que todo, digamos, de la familia. Es decir, que mi papá era un artista, pintor. Bueno, después se dedicó a la informática, a otras cosas. Pero con él he visitado muchos museos y era totalmente impregnado por, digamos, la cosa artística. Y me acuerdo muy bien, Rovén, comprando obras de arte con mis papás. Entonces, había esta relación fuerte, digamos, a la estética. Y mi papá, al fin de su vida, digamos, en sus últimos diez años, él tuvo una galería de arte y yo trabajé por él como súper asistente. Haciendo con él los vernizajes, visitando los talleres de artistas, manejando todos los toques de arte de la galería. Y yo tenía 16 años y me gustó mucho la experiencia. El ojo se toca, ¿no? Como el oído para los músicos. Es importante ver obras. Es fundamental, yo creo, ver y poder analizar en un sentido hacer su propia historia del arte. O sea, obviamente hay, digamos, la teoría, los libros, la historia del arte. Y todo eso es importante de tenerlo en cuenta y de hacerlo referencia. Pero lo que uno va a acumular de propia experiencia visual, de sus encuentros y sus amores visuales, eso lo va a formatar, lo va a educar como, digamos, un buen hombre artístico, amante del arte. Y sí, lo que yo he tenido más que todo como lección de mi papá trabajando con él, era esta capacidad de mirar, de poder finalmente distinguir un buen arte de algo que no es arte o de algo que es lo que se dice hoy en día más déjà vu. Entonces, que hace referencia a una historia del arte conocida. Y todo eso pasa también por la emoción, como la que despierta el cuadro de Alfredo Alcalde. ¿Te has emocionado tú viendo un cuadro, por ejemplo? ¿O qué cuadros te han emocionado, particularmente? Sí, la emoción es clave. Yo me acuerdo muy bien de la primera vez en España, donde he visto en Madrid Guernica, que era, bueno, hablando de crisis mayor, de situación traerica, era fabuloso esta capacidad de realmente entrar dentro de las catastrofes. Y me acuerdo muy bien también del trabajo de la luz, de la luz y sombra, más que todo, de Rembrandt, que, bueno, era un gran artista, un superartista que hizo historia. Pero sus autorretratos, por ejemplo, para mí son extraordinarios. Curiosamente, también en Prado hay uno en particular que es fantástico. Imagino que Junique participa ahí en Lima en todos los salones y crea también exposiciones personales. Pero, ¿con qué dificultades has encontrado en aclimatarte, si me permites, ahí en Lima? ¿Hay muchas diferencias entre la manera de vender arte? De verdad, no tanto. Es decir que en Lima, como, bueno, francés, primero la corrida es fabulosa. Y no solamente en el Perú, sino en muchos países, yo creo que hay que decirlo. Entonces, en el arte, sí, la Imaren francesa es excelente, es una muy buena carta. Entonces, no he sufrido de aclimatarme porque desde el inicio tuve una buena corrida y muchas de las obras que he presentado encontraron su público. Así que no lo he vivido como algo tan diferente. Lo he vivido más que todo como un conquistador. En el sentido que en el Perú hay muy pocas galerías, hay menos de diez galerías oficialmente. A comparación de un país como Francia, por ejemplo, es deliriente. ¿Es cierto que en Perú se compra más directamente al pintor que a una galería? Hay esta, sí, hay esta costumbre, pero lo más frecuente es que los públicos, sí, atienden a buenas exposiciones, a buenos eventos. Los públicos juegan el juego del mundo del arte y globalmente esta costumbre está restringida y no tan importante. Hablando de salones y eventos, la semana que viene, el 9 de septiembre, presentas en Art Paris, estábamos viendo las imágenes, esa obra del alcalde, Pandemia. ¿Qué es lo que te sedujo de la obra del alcalde en general, no solo de Pandemia? ¿Es la fuerza expresiva que tiene quizás? Yo creo que Alfredo Alcalde tiene mucho que ver con, primero, la historia del arte, la gran tradición artística de los grandes, comparable a Ensor, James Ensor, este gran pintor belga, siempre con una atmósfera de intriga, con mascarillas, no se sabe totalmente lo que está pasando. Entonces, él, digamos, parte de esto para llegar a un mundo que él ha realmente creado con aportes de la comida del arte, el mimo, el pinocchio, el arlequino, y esos colores muy vividos, muy calientes del Perú, pero no solamente del Perú, de América Latina. Y entonces, toda esa mezcla de diferentes, digamos, influencias, siempre hay, produce, yo creo, una visión única de la vida, un estilo muy emblemático, muy único, y también un mensaje, y eso es lo interesante, más allá de la fuerza visual, de la fuerza del marén, un mensaje humanista. O sea, él invita, yo creo, a debatir, a reflexionar, a intercambiar ideas, y eso, finalmente, es la ambición de una obra de arte. Hay la parte evasiva, divertida, digamos, el aspecto estético es fundamental también, porque una obra de arte es, yo creo, es una belleza, tiene que ver este criterio, y también el criterio reflexivo. Naturalmente. Y es una lástima que no esté aquí con nosotros, Alfredo, Alfredo Alcalde. Le invitamos desde aquí, si nos está escuchando, para que la próxima vez que exponga, quizás, en tu galería, esté aquí con nosotros. En esta edición de A Paris, estrenamos Espacio, ese Grand Palais efímero, es la primera vez que se utiliza, ¿no? Quizás puede ser un atractivo más para el público. Sí, yo creo que va a ser un golpe, no solamente porque es un nuevo edificio, si bien es temporal, va a durar, bueno, hasta el 2024, entonces, unos años. No está en el fímero. No, no tanto. Y es la apertura de la temporada. O sea, mucha gente, pese la pandemia, pese las restricciones de Villare, viajarán a Francia, muchos europeos, países vecinos, amigos, porque París sigue una plaza, un sitio importante. Para el arte. En fin, pues, ya lo saben, tienen una cita a partir del 9 de septiembre en el Grand Palais efímero, que está en el Campo de Marte, justo enfrente de la Escuela Militar y de la Academia Militar y de la Torre Eiffel para el Salón Art Paris. Muchísimas gracias, Matías Bloch, director de la Galería Unique, aquí en París y en Lina. Muchas gracias. Mucho éxito en Art Paris. Mucha suerte. Y nos vemos para contemplar esta magnífica obra. Ahí ya estaremos. Ovala. Permíteme también que te dé las gracias a Lucian Bisegué, a Estefán de Fosé y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que también en Lima, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente, desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional de Radio Francia Internacional.